Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir 7 perfumes deliciosos gourmand que huelen a chocolate. En mi opinión, estos son los mejores perfumes con olor a chocolate. Con estos vas a oler a un delicioso snack. Obviamente, como son gourmand, te tienen que gustar los perfumes dulces intensos. Les cuento que el fin de semana fui a ver la película Wonka. Y obviamente, como iba a ir a ver al rey de los chocolates, yo quería oler a chocolate. Y ese día recibí muchos cumplidos. Era una combinación de lo rico que olía y lo bien que me miraba. Porque tenía un outfit, bueno, específicamente estaba utilizando este suéter de galletitas. Como Wonka, aparte de que es el rey del chocolate, también me crea muchos dulces. Pues yo me puse este suéter de galletas y me hice una combinación. Y por eso es que hoy en día les estoy compartiendo este top. Voy a comenzar con el layering que usé. Y es, usé el perfume Late Chocolate. No soy buena con el francés, así que por aquí va a estar el nombre. Es una fragancia preciosa. Tenemos chocolate oscuro. Un acorde, un acorde de leche. Unos toques florales. Y en el fondo, madera. Pero en general, al oler este perfume, me imagino en una taza de leche a la que le agregaste chocolate oscuro. Y creas este delicioso olor a chocolate caliente. Riquísimo. Es un perfume que en mí tiene buen desempeño. Tiene buena estela. Es un olor gourmand de muy buena calidad. No huele para nada sintético. Es simplemente espectacular. Así que me pongo este perfume como base. Y cuando me lo apliqué, me lo apliqué aquí detrás de las orejas, en las muñecas. Y me puse un flis aquí y un poquito aquí. Un spray. Cada lado. Me lo atomicé aquí y acá. Entonces, después de eso, me apliqué el Body Mist. Y el Body Mist que utilicé es Frost Melt de Victoria's Secret. Este es parte de una de las colecciones que sacaron esta temporada. Aquí tenemos un olor a chocolate. A chocolate caliente, pero de menta. De peppermint específicamente me hace pensar. También tiene este, en el fondo, tiene un ligero toquecito así como floral, amaderado, dulcecito. Que complementa a la perfección al perfume. Lo único que en este tenemos un chocolate caliente, pero de menta o de peppermint. A mí me hace pensar en los bastoncitos. En los candy canes. Rico, rico. Así que esto es, esta combinación es mega gourmand, súper chocolatosa, deliciosa, que me generó muchísimos cumplidos. Ahora, mi perfume de chocolate favorito. Por sí solo, que para mí es el mejor punto. Es este que se llama Dolce Passione. Es exquisito, exquisito, es maravilloso. Un olor realista de chocolate oscuro. Oh, wow. Chocolate oscuro, intenso. Y tiene este ligero toquecito de ciruela. Un ligero toque amaderado. Y es envuelto en un dulzor sutil de miel. Cuando digo miel, como les digo, es un dulzor sutil. No vayan a pensar que esto es justigoso, ¿no? Porque al final del día, lo que más destaca es el olor a chocolate oscuro. Una maravilla de perfume. Excelente, excelente desempeño. Me dura todo el día. Excelente, estela. A este perfume sí que no le hago layering con nada. Porque él es maravilloso. Para las amantes del chocolate oscuro, necesitan este perfume. Delicioso, delicioso. Para mí, de esta marca, Dolce Passione es el mejor. Lo encuentran en Max Aroma. Yo les voy a dejar los links en la cajita de descripción. El próximo es un perfume. Miren, yo no sé si está descontinuado o no. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Sabía que el agua de tocador estaba descontinuado. Pero yo creo que habrán descontinuado incluso el agua de perfume. Si ustedes saben, déjenmelo saber en los comentarios. Y bueno, estoy hablando de Angel Muse. Es por eso que yo casi ni ocupo este perfume. ¿Saben? Ay, no me da miedo que se me acabe. Tenemos un delicioso olor a chocolate de avellanas con este fondo intenso de madera y patchouli. Pero, nuevamente, lo que más destaca es el olor a chocolate. La madera y el patchouli le dan un toque intenso, sensual, llamativo, poderoso a este perfume. Yo espero que no lo hayan descontinuado porque es una maravilla. Pero sí, yo creo que sí, porque desde hace tiempo estoy al pendiente del website de Muggler. Y cada vez que me meto, sigue agotado, sigue agotado, sigue agotado. En fin, delicioso, de excelente desempeño y muy buena estela. La sexta fragancia, creo que es mi fragancia favorita de la marca de Navitus Parfum. Y estoy hablando de Chocolate Queen. Esto fue una colaboración con una youtuber, se me escapa el nombre, creo que se llama Gaby. Oigan, perfumazo que creo. Super gourmand, delicioso, bello. Tenemos aquí un olor a chocolate, con este toque de ligeramente como a nueces tostadas. Específicamente me hace pensar en almendras. Tiene este olorcito ligeramente dulcecito, licoroso, de baileys. En general, esta fragancia tiene muchas notas gourmand, pero nunca cae en un olor sintético. Me encanta, súper sensual. De hecho, este perfume, cuando vivía en Nueva York, todas mis amigas, las que probaron este perfume, a todas les encantó. A todas les encantó. Y todas mencionaban lo bien que olía, que aunque era un perfume gourmand, no olía sintético. Incluso una de ellas mismas me dijo, wow, lo bueno del perfume es que no huele a perfume barato. Y cuando dijo, bueno, y ella también cuando dijo barato, se refería a la calidad. Saben de que no olía sintético, de que no olía mal, sino que el perfume se sentía dulce, chocolatoso, pero fino, pero se sentía chic. Y eso es Chocolate Queen. Es más, ¿saben qué? Si ustedes han comido el chocolate de almendras de la marca de Hershey, imagínate ese chocolate combinado con baileys, que es una bebida. Imagínate esas dos cosas combinadas. Y bueno, tienes este perfume. Pero obviamente más fino, a como les digo, más chic, más coqueto, delicioso, excelente desempeño y muy buena estela. Se supone que es un perfume unisex, pero honestamente yo este perfume lo veo femenino. Bueno, hasta el nombre le dice Queen, yo pienso en Reina. Aunque digan que es unisex, para mí esto es femenino, delicioso, gourmand. La siguiente fragancia yo les recomiendo que la compren cuando esté en especial, porque a precio regular es costosa, es costosa. Yo la adquirí cuando recién se lanzó, pero hoy en día he visto por lo menos Max Aroma. Hay veces que la pone en especial del día. Yo les voy a dejar el link directo en la cajita de descripción. Yo les recomiendo que si la van a adquirir, la adquieran cuando esté en promoción o en algún website donde salga a un precio más favorable. Porque sí es una fragancia costosa, pero es maravillosa. En mi opinión, vale la pena, vale la pena. Ustedes saben de qué Sergio es una de mis marcas nicho favorita. Y esto, precioso. Imagínate un chocolate oscuro de naranja con un toque sutil, pero intenso a la vez, de oud. Este oud se complementa con este olor rico que yo describo como chocolate de naranja y un dulzor azucarado. Específicamente la fragancia tiene vainilla de Madagascar. Y específicamente la vainilla de Madagascar en mi piel se torna dulcecita azucarada. Es por eso que al final yo este perfume lo describo como Un olor a chocolate de naranja con este dulzor azucarado y un toque sutil de oud. Preciosa, super gourmand, de excelente desempeño y muy buena estela. Es más, yo recuerdo que la primera vez que usé este perfume, una de mis amigas rápido me preguntó que qué perfume estaba usando. Porque olía rico y olía dulce y ella no estaba cerca de mí, ¿sabes? Teníamos buena distancia y fue ella la que me dijo, wow, ese perfume me dice, tiene muy buena proyección. Y era esto, chicas. No falle, este perfume es maravilloso. En el puesto número 7 tengo a Yes I Am Delicious. Este perfume está en el puesto número 7 porque tenemos en su salida un olor rico, delicioso de chocolate. Un chocolate específicamente de avellanas. Eso es lo que yo percibo. Sin embargo, la nota de chocolate de avellanas no es la que siempre está dominando. Este olor gourmand chocolatoso se complementa con una parte floral y específicamente en mí se desarrolla la flor de azahar. En el fondo tiene un ligero toque amaderado, dulcecito, pero al final del día lo que más destaca en mí es esta combinación gourmand floral que pienso en flor de azahar y un chocolate de avellanas. La botella está preciosa, es un perfume económico, por lo menos aquí en, aquí donde yo vivo y también en Nueva York lo he visto a un precio barato. Aquí lo vi en Burlington y lo tenían en 20 dólares, este perfumito pequeño. Así que por 20 dólares pienso que es un buen perfume. El único problema es que es flojito en la fijación. Me dura como 6 horas, tiene lo mismo que me dura este body mist. Es más, yo creo que este body mist me dura más que el perfume. Eso sí, el perfume pues en la ropa dura hasta que laves la ropa. Muy, muy bonito. Y con eso chicas concluye este top chocolatoso. Si conocen alguno de estos perfumes, déjenmelo saber que Dios les bendiga. Nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.